Música Yerli Díaz Chota, alcaldesa del distrito de Yarinacocha, brinda apoyo a los jóvenes artistas plásticos de la organización Amazonarte Perú, quienes vienen desarrollando el festival de murales itinerantes en distintos lugares de la región, entre ellos el Colegio Nacional de Yarinacocha. Lo que estamos organizando es un festival de murales con identidad, son murales que cuentan la historia, las vivencias de las culturas originarias de la selva peruana, somos un festival itinerante, vamos recorriendo varias ciudades de la Amazonía y ahora hemos querido cumplir el reto de hacer estos 40 murales en la ciudad de Pucallpa, a través de los artistas convocados que vienen de diferentes ciudades del país, de algunos países del extranjero también y la participación de 20 artistas locales. Hemos recibido en principio el apoyo de la empresa privada, hoy se están haciendo presentes los de la municipalidad de Yarinacocha, para dar un soporte adicional al festival. Yo considero que a este equipo de jóvenes, apoyarlos, se ven estas manos maravillosas que tienen, estas bellezas que pueden tener y vamos a tener el gusto de tenerlo en nuestro distrito, estas maravillas. Y a la entrada tenemos una pared que lo van a pintar estos jóvenes, pero ya eso va a ser ya un trabajo aparte y que estas manos mágicas se van a poder ver reflejadas en las paredes. Quiero felicitar a estos jóvenes, siempre he dicho con la juventud, llegamos lejos y acá está muestra de ello, ¿no? Y queremos un distrito bello, hermoso y tenemos que apoyarlos. No hay nada más que apoyarlos y trabajar de manera articulada. Felicitarlos y esto recién empieza, nadie es producto de cuatro meses, vamos a apoyarlos. Nosotros trabajamos con jóvenes, con las jóvenes de la UNIA, teniendo en cuenta que la Universidad Intercultural de la Amazonía esté en nuestro distrito. Tengo el orgullo de tener cultura viva, a los artesanos, a nuestra cultura viva, cultura chipiva. Y vamos a apoyarlos y aquí estamos para ver estas bellezas reflejadas en las paredes. Yarinacocha renace.